¿Cuáles son las características de una dieta correcta? Dieta son todos los alimentos que consumimos en un día y que nos proporcionan nutrientes. Estos nutrientes son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Una dieta debe ser completa, que contenga cada uno de estos nutrientes, equilibrada, que los nutrientes guarden una proporción adecuada entre sí inocua, que su consumo habitual no implique ningún riesgo para la salud, suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrientes, variada, que se incluyan diferentes alimentos en cada tiempo de comida y adecuada, que se acorde a nuestros gustos, cultura y se ajuste a nuestra economía. Una buena alimentación no implica un mayor gasto o grandes sacrificios. Lo importante es que con esto nos mantengamos sanos, evitemos enfermedades así como sus complicaciones.